Te esperan mis manos Se acaba mi vida, mi alma no deja de llorar Por Dios te lo juro, mi amor Que en el mundo no hay quien te quiera más Que yo si tuve la culpa Perdóname vida, a ti solo quiere el corazón Música Entre mis brazos Una eternidad Una eternidad yo te lo juro Yo te lo aseguro mamá Entre mis brazos Una eternidad Me tienes sufriendo cosa buena Yo no sé que va a pasar Entre mis brazos Una eternidad De mis ojos lágrimas están brotando Mi vida se está acabando Que te entre mis brazos Una eternidad Porque tu me enseñaste cosa buena A seguir esperando Que te entre mis brazos Una eternidad Oye una eternidad Una eternidad Perdóname negrita Te estoy esperando Ey Una eternidad Una eternidad Una eternidad Yo no sé que está pasando mamá Una eternidad Pero vaya pa' allá Pero vaya pa' allá Una eternidad Se acaba mi vida Mi alma se acaba ya Una eternidad Yo te lo juro Te lo aseguro a ti Una eternidad Una eternidad Yo seré feliz Una eternidad Mis ojos están llorando Una eternidad Vaya mami Vaya mami Vacila Una eternidad Una eternidad Oye yo seré feliz Una eternidad Me grita linda Te quiero solo a ti Una eternidad Tú me enseñaste a seguir esperando Una eternidad Mis largos años se están pasando Una eternidad Para que goce, pa' que vacile Cosa buena Una eternidad Mis brazos te están esperando Una eternidad Y si no vuelves Me muero ya Una eternidad Y si no vuelves Me muero ya 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 Me muero ya Y si no vuelves Me muero ya Y si no vuelves Gracias.